¡Va! ¡Ranca! ¡No podía esperar más! ¡Este viernes 18 de septiembre! ¡Llegan los girantes al Q-San Club! ¿Cómo pude enamorarme? ¡Corazón ser! ¡Ay, no! ¡Sola con mi soledad! ¡Por el posero no! ¡Tú y yo nos entregamos! ¡Este viernes 18 de septiembre en el Q-San Club 9 de la noche!